¿Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? Ah, perdón, perdón. Ajá. ¿En qué momento fue eso? Ajá. Sí, porque todavía, ¿y quiénes son esos ángeles? Son los caídos. Apocalipsis 9. Esos son otros ángeles. Ok. Esos son otros ángeles. Los ángeles, cuando lleguemos a esta lección acerca de los ángeles, hijos, hermanos, no se las pierdan. Está buenísimo, está buenísimo. Los ángeles tenían una dignidad. Aún cuando estaban caídos, los ángeles tenían cierta dignidad. Y cuando los ángeles se corrompieron al mezclar su naturaleza angélica, aunque caída, con las mujeres, en ese momento Dios los tomó y los encerró en el gran abismo. Y esos son otros ángeles. Esos ángeles son tan perversos que los mismos demonios tienen miedo de ir ahí. Lucas capítulo 16, cuando el Señor le dice al gadareno, le dice, a los demonios del gadareno le ruego y le dice, no nos mandes a la misma. O sea, los mismos demonios tienen miedo de estar en el abismo. Y Apocalipsis 9 dice que el abismo va a ser destapado. Saldrán esos mismos demonios que fueron, que vieron a las hijas de los hombres, esos mismos demonios saldrán con forma de langostas. Entonces, son otro tipo de ángeles. Bueno, ¿nos tratamos de aquí hermanos? ¿Alguien iba a comentar algo más? Sí, yo me quedé con la pregunta, hermano. ¿Cómo interpreta que en un día tuvieron celo, envidia, no? Otro, otra vez. Cuando dijo que usted interpretaba que en un mismo día... No, el mismo día tuvieron celo y fueron... ¿Que fueron arrastrados? Pues luego platicamos de eso. Pero te puedo decir así, te puedo decir así en breve que... Ezequiel 39 describe acerca de la caída de Satanás. Y Satanás vio el monte de Dios y deseó estar en ese lugar alto. Entonces, Dios lo destierra, lo expulsa del cielo y lo envía a la tierra. El mismo día que él cae a la tierra, Apocalipsis 12, dice que cuando Satanás cayó, arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Entonces, de los millones y millones de ángeles que Dios creó, la tercera parte de esos millones de ángeles que Dios creó, se fueron con Satanás. Hicieron hacer un golpe de estado en el cielo y fueron expulsados. Pero siempre quedaron una parte de él. Las dos terceras partes. Las dos terceras partes. De los cuales también habla Pedro. Aquí, si ya se fijaron, Pedro dice que los ángeles no se atreven ni siquiera a proferir juicio de maldición contra los protestarios. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Para qué me refiero? Me refiero a eso, hermano. Obviamente, mi interpretación no dice la Biblia que fue en un día. No hay un versículo donde dice que te vas a nombrar que en un día. Pero es fácil deducir por lo siguiente. La tierra fue creada, los cielos y la tierra fueron creados en seis días. Durante esos seis días, cuando Adán es puesto en el sexto día, Satanás ya estaba ahí. Satanás no fue creado antes. Porque todo lo que existe fue creado desde el primer día hasta el sexto día. Y en esos seis días tuvieron que estar los ángeles creados. Los testigos de Jehová piensan que los ángeles ya existían, que son como eternos. Le dicen que solamente Dios es eterno. Entonces, cuando Dios decide crear, cuando Dios toma el primer paso para crear, no existía nada de nada. Ni siquiera ángeles existían. Los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles, que son los cuatro tipos de seres angelicales, fueron creados en el mismo día. Entonces, entre ellos, ese querubín era Lucifer. ¿Lucifer? Sí, Lucifer. Él tenía... ¿Cómo? Él no fue el arcángel. No, fue el querubín. Ese querubín se le llamaba también la estrella de la mañana. ¿Lucifer? No, la estrella de la mañana. Y después ese nombre se le es quitado y se le da a Jesucristo. Muy interesante. Muy interesante. Vamos al siguiente punto, hermanos. Otro hecho histórico que se menciona ahí. Dos cinco. Dos cinco. ¿Qué dice, hermano? Noé. Muy bien. Dos cinco. Vamos a ponerle acá. Noé. Noé o sí E. Noé. ¿Verdad que es muy interesante todo eso, hermanos? Sí. ¿Verdad que sí es muy interesante? Tantas cosas, tantas cosas que hacer, hermanos. Tantas cosas que ver. Muy bien. ¿Qué otro hecho histórico? Dos siete. Muy bien. ¿Qué dice dos siete? Dos seis. ¿Qué dice? Dos seis. Dos seis. Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo sucedió esto? No me digan el año, pero díganme la cita bíblica. ¿En qué parte de la Biblia se menciona Sodoma y Gomorra? ¿Éxodo, Bebítico? No. Génesis. Génesis. ¿A qué altura? ¿A qué altura de Génesis? ¿Quiénes eran contemporáneos de los Sodomitas? ¿Quiénes eran Lot, creo? Lot. Abraham. Lot. ¿Verdad? Los hijos de Abraham. Escuchen esta pregunta. ¿Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, conocieron a los Sodomitas? No. Buena pregunta, ¿no? No, cuatro días ya nacieron. Estaba destruido la ciudad. Pero Lot sí conoció. Lot vivió allí. La esposa de Lot, que no convertía en escorra. ¿No? En la estatua de marfil, una, dos y tres, así. El que se mueva. Y baila atrás. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la esposa de Lot? Por desobediente. Se llamaba sal y pimienta. ¿Qué otro hecho histórico encuentran, hermanos, en el capítulo 2? ¿2-7? ¿Qué dice el 2-7? Muy bien. Aunque, ok, vamos a poner aquí 2-7. Aunque, este es un personaje, ¿no? Porque está hablando acerca del mismo evento, ¿verdad? Que el, que el, que el, que el, justo, justo, ¿no? Afligía su alma. ¿Qué otro evento histórico, hermanos? ¿Qué otro evento? Ah, eso no es nuestra... Muy bien. 2-15, ¿no? 2-15. 2-15. Palam. Y la mula. La mula. La mula parlantina. ¿Hay algún otro hecho histórico en el capítulo 2? En el capítulo 3, hermanos, ¿tenemos algún hecho histórico? En el capítulo 3. 3-2. 3-2. ¿Qué dice, hermano? Los profetas de la antigüedad. 3-2. A ver, aquí hay otra pregunta interesante. Cuando hablamos de profetas, cuando hablamos de profetas, la Biblia, la Biblia menciona muchos profetas. Si dijéramos, ¿cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento? ¿De cuántos profetas se habla en el Antiguo Testamento? ¿Qué me dirían, hermanos? ¿De varios? ¿De varios? ¿Cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento? Existieron miles de profetas. Cientos, para no equivocados. Cientos de profetas. Había escuelas de profetas. Ahora, los profetas que escribieron y los profetas que fueron preservados, sus escritos, la Biblia menciona que hay 12 menores y 5 mayores. ¿Sí o no? ¿Algunos profetas mayores? Saías. Saías. Remías. Remías. Ezaquiel. Ezaquiel, Daniel. ¿Y profetas menores? Amor. Abacú. Seas. Zacarías. 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 O sea, que uno mismo le apuesta que el que canonizó la Biblia, los que formaron el canon. El canon. Ajá. ¿Por qué se les llama profetas mayores y menores, hermano Pedro? Man a Nuri, ayúdenme. Man o Carlos. ¿Por qué se les llamaba mayores, hermano? ¿Era más chaparritos que nosotros? El tamaño del libro. ¿Por qué se les llamaba, Chris? Como el canon. Mayores y menores. Para que aprendimos por el tamaño de lo que contiene. Muy bien. Por incontinuidad. Los libros son pequeños. Muy bien, muy bien. Profetas menores por el tamaño. No quiere decir que eran menos importantes. ¿Verdad? Profetas mayores por el tamaño. Isaías tiene sesenta y tantos capítulos. ¿Verdad? Jeremías tiene cincuenta y tantos capítulos. Nos hablamos de Jonás, tiene tres. De Abdias, tiene uno. ¿Verdad? Joel, tiene tres. Tiene dos. ¿Verdad? ¿Hay algún otro dato en el capítulo tres, hermanos? De cuatro. Hermano, perdón. El 21, el 221. ¿No podía ser este histórico? ¿Qué dice, hermano? Porque mejor hubiera sido una vez conocido el camino de la justicia. Después de haberlo conocido, volviste atrás el santo mandamiento. ¿Está hablando de la Torah? ¿De la Torah? Sí, obviamente está hablando de la Torah. Pero, ¿cuál sería el evento, hermano? ¿El suceso histórico? O el hecho histórico, ¿cuál sería? Más bien, podríamos decir que en el versículo 22 se hace una referencia al libro de los proverbios. 2.22. Hay una referencia al libro de los proverbios. ¿Saben qué es muy interesante, hermanos? Miren, hay personas que piensan... ¿Se acuerdan que fuimos a ver la obra del teatro Jonás, no? Hay personas que piensan que el libro de Jonás es una fábula o es una leyenda. Una manera muy interesante de debatir eso es esta. El Señor Jesucristo habló de Jonás. Amén. Y si el Señor Jesucristo hizo referencia al libro de Jonás, no lo hizo como una fábula, sino como un evento histórico. Entonces, eso es muy interesante, hermanos. Eso es muy interesante porque cuando hablamos de que Jesús confirmó con lo que Él habló, con lo que Él enseñó, algún evento histórico, queda descartada cualquier posibilidad de que se considere una fábula, un cuento, una historia sin contenido. Cuando aquí Pedro está dando todos estos hechos históricos, está citando el libro de Proverbios, está citando el libro de Génesis, está citando el libro de Mateo, está citando los profetas antiguos, mayores, menores, está citando el libro de Génesis. Es un libro confiable. Es un libro confiable. No está escrito al azar nada más a ver qué sucede. ¿Verdad? ¿Cómo qué? Sí, como en esta parte del 22, Jesucristo también la menciona, pero es diferente, donde dice el próximo Mateo. Habla fuerte, hermano. Donde dice que aquel que tiene sus pies en el arado y voltea hacia atrás o vuelve hacia atrás, no es digno de seguirte. Eso es casi lo mismo. Ajá, y luego vamos a ver que cuando lleguemos ahí está hablando acerca de la apóstata. Sí, ¿verdad? ¿Quién es una apóstata? Es alguien que regresa. Que regresa a la antigua vida. ¿Verdad, hermano? El 3-1, ¿no? ¿Podría ser también es histórico? O sea, una carta anterior. Claro. Es de la segunda carta. ¿Cómo no? También, hermano. 3-1. Una referencia a la primera de Pedro, ¿no? Muy bien, hermano. Pues vamos a ver en el 3-4 también. El 3-4. ¿Qué dice, hermano? Que habla del Padre. Habla de la creación, más bien, ¿no? ¿Verdad? 3-4. Podríamos poner aquí. Hay una referencia a la creación. ¿Y esto? ¿Y esto qué tan importante es, Dionisio? Escuchen. Esto es tan importante que Pedro no era un gnóstico. Que los gnósticos, ¿qué pensaban acerca de la creación? Que no existió tal creación. Yo conocí a un gnóstico y yo le pregunté, bueno, ¿y para ti cuál es el origen de las cosas? Y él me dijo, no. Siempre ha existido así el mundo. Pero ni antes. Siempre. Siempre. Siempre ha existido. ¿Cómo que siempre ha existido? Sí, siempre ha existido. Así las cosas siempre han estado. ¿Cómo pueden crear algo así? Tiene que haber un origen de las cosas. Según ellos, nosotros fuimos vegetales, minerales y animales. Entonces, cuando vemos la palabra creación, hay una referencia histórica ahí. ¿Verdad? Y al mismo tiempo teológica. Pedro sabía. Pedro conocía. Y iba a haber muchas corrientes que hablaran en contra de la creación. Y él cita el antiguo. El 5 también. El 3-5, hermano, ¿qué dice? Eso en la contra de los 3-5 activos, fueron hechos por la palabra de Dios en el cielo. Hablando de la creación. Muy bien. Y también la tierra crea. Entonces, el 3-4 y el 3-5, ¿no? Nos hablan de la creación. ¿Sí lo están anotando, hermanos? ¿Sí les caben? ¿Sí les caben en su cuadrito? Sí. Atrás lo pueden poner muy bien. El 6, ¿qué dice? Muy bien. El 3-6, ¿de qué nos habla, hermanos? El diluvio. Muy bien. El 3-6 nos habla del diluvio. ¿Y el diluvio existió, hermanos? Claro que sí. Claro que sí sucedió. ¿Saben ustedes? Déjenme darles una cita. ¿Saben ustedes que a principios de 1900... Entre 1915 y 1920, un explorador llamado Fernando Navarra, él escaló unas montañas en el... Él escaló unas montañas en Turquía, lo que son las cordilleras del monte Ararat, y él vio una construcción grandísima, pero grandísima, en forma de un barco. Y entonces él fotografió y registró en su diario, a principios de 1900, registró en su diario que él había visto una embarcación. Y él dijo, si esto no es el arca de Noé, ¿qué clase de personas construirían un barco incrustado en una montaña? En ese tiempo los rusos dominaban la parte de Turquía. En ese tiempo acababa de triunfar la Revolución Rusa. En 1917 triunfó la Revolución Rusa. Y el socialismo estaba, pero completamente en contra, en contra del cristianismo. Cuando los rusos se dieron cuenta de que tenían en su poder político, o en su territorio político, esa zona del Ararat, destruyeron o taparon con nieve el lugar. Pero existen fotografías de ese sitio. Imagínense que los rusos dijeran, pues encontramos en un lugar, esto que parece ver que no hay jaulas adentro de madera. Hay cientos de compartimentos en donde pueden caber animales. Se vendría abajo la teoría de la Revolución. Porque si la Biblia es correcta, hablando históricamente sobre el evento del diluvio, ¿cómo podríamos negar, quién podría atreverse a negar de que la Biblia está hablando de la verdad? Que la Biblia está diciendo la verdad. Obviamente cuando eso lo platica uno con alguien que es ateo, que es agnóstico, que es escéptico, obviamente va a decir, ah, bueno, es que eso es lo que dice. Claro, pero la historia confirma. A ver, bueno, hubo, como leen, Fernando Navarra se llama el explorador, en Turquía, en las cordilleras del Ararat. ¿En la barra? En la barra. El arca fue en el monte de Ararat, hermano, no en el Everest. El Everest, ¿en dónde está? Mongolia. ¿Mongolia? Ok, hermanos, ¿hay algún hecho histórico en el capítulo 3? El 10. El 10. ¿Quién es el 10? La remedia. Ok, pero eso no sería histórico, ¿verdad? Sería futuro. Sería futuro. No es del pasado, no es un hecho pasado. En el versículo 15, ¿ustedes notan algo, hermanos? Pablo. Ajá. ¿Qué sería aquí? Vamos a escribirlo por acá, vamos a borrarlo. ¿Qué pondríamos ahí, 3.15, hermanos? Una referencia a las epístolas de Pablo, ¿verdad? ¿Es el 16? ¿Es el 16? ¿No es el 15? 15 y 16. 15 y 16. El hermano Pablo. Ahora viene la pregunta. ¿Hay una referencia, hermanos? Creo que son todas, ¿no? Son las más notables. Ahora viene la pregunta del millón. No lo vamos a hacer en definitivo, pero sí me gustaría escuchar sus discurros débiles, hermanos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Primero que diga yo. Tiene un punto extra. ¿Quién dice yo? Sí, hermano, ¿cuál es el conocimiento de la palabra? Ok. ¿El conocimiento de la palabra? Vamos a ponerle aquí. El hermano Ernesto Morales dice que el propósito es el conocimiento de la palabra. ¿Alguien da más? Tratar con la apostasía. La hermana Eli dice que el propósito es tratar con la apostasía. ¿Alguien da más? Confirmar los propensos. Confirmar, el hermano Chris dice, ¿confirmar qué hermano? Confirmar la palabra de Dios, ¿no? Confirmar la palabra de Dios. Recordar la segunda venía de Dios. La palabra de Dios. ¿Quién habló por acá? La segunda venía de Cristo. ¿Pero cuál es el propósito? Recordarles que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Ahorita les voy a preguntar de dónde se bajan para decir esto. Por eso les dije que no iba a ser definitivo. Vamos a escuchar las opiniones. Ahí ya no puedo echar. Ya cuando uno llega a los 43 ya hay que enlaquearse despacito. A ver, hermano. Hermano, ¿no es eso? Para alertarlos del error de los falsos maestros. Alertarlos. Para alertarlos del error de los falsos maestros. Alertarlos del error de los falsos maestros. Y su castigo. Y su castigo. ¿Alguien da más? Hermano Carlos Rivera. Hermano José Escobar. Hermano Galdo. Hermano Dinesio. ¿Qué me falta? Hermano Michael. ¿Cuál es el propósito? Para mantener nuestra fe. Mantener nuestra fe firme. Firme. Díganme, hermano. Díganme. Vamos a sacar una conclusión. ¿Qué escuchar? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ustedes ya leyeron la carta por lo menos 10 veces. ¿Verdad? Quiero creer que ya la leyeron por lo menos 10 veces. ¿Cuántas veces? Alguien, díganme. ¿Cuántas veces leyó Tito? Cuando estudiamos Tito. ¿Cuántas veces lo leíste?